La ciudad de Rivera y su caballero el señor Francisco Roaño. La segunda, Quimico Mielo, y la reciente, la ciudad de Paola Manzalmas y su caballero Dani Sola. La ciudad de Rivera y su caballero Alejandro Fernández y representando a terceros especiales la señorita Eliana Garzón, que también pasa con su caballero. Todos los paralelos, dignamente representados por la gracia y la belleza de las niñas y señoritas madrinas. Para ellos, el fortísimo aplauso del público presente que le dio a su cariño. ¡Listo! ¡A ver, listo, ve, ya está jugando ahí! ¡A ver, posición para trote! Guardo, ingreso de los equipos participantes. ¡Construcción para trote! ¡Listo! ¡Bájalo, brazo! ¡Bójame! ¡Con todos los ríos, cortitas! ¡Atención! ¡Escuche, escuche! ¡Bónde! ¡Firmes! ¡Firmes estamos! ¡Cada frente! ¡Construyemos! ¡Construcción para trote! ¡Construcción para trote! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 la pista. Se han quedado conchejando los niños. Con toda la gente que se han quedado por acá, es igual, es igual. Y yo paso por la tribuna, el aplauso del público. El cero de básica. La educación y las dos niños de todos los básicos y de todos los maestros. Posición para toque. Y salió cuarto de básica. Por la niña, por la niña, sigue. Y sigue, uno al frente. La escuela de básica vino surgiendo con colores hierro, rojo, blanco, con mascota. Paso, recordito. Educaciones a los niños y a sus maestros. Gracias por ver el video